HAYRU KUMINTA HAYRU KUMINTA HAYRU, HAYRU BAES con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes, tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido señores, muchas cosas se están dando, muchas cosas se están dando y que malo ver cuando dos amigos que uno lo veía así contentos, felices, están en una disputa, están peleando y hay una disputa que viene desde hace un tiempo ya, hay que recordar para eso, una entrevista que a lo Fokke le hizo a Bulín que a lo Fokke le hizo a Bulín creo que fue un patio de una vaina donde él le dijo muchísimas cosas, habló de esa enemistad, luego volvió y lo recalcó en la cabina de a lo Fokke sé que había aclarado eso y todo lo demás de hecho ellos hablaron y sacaron una canción después pero al parecer el pleito vuelve y se enciende luego de estas declaraciones de Bulín 47 vamos a escucharla vamos a escucharla dale ¿cómo no tienes que hablar tanto? ¿sale más a bailar? habla más ahora, habla más ahora que ustedes están en voz yo estoy pensando que es película todo cierra eso él va a cantar en un sitio el que me diga dónde él va a cantar para que él vea yo no voy a hacer media tengo que estar en ética frena a donde él va a cantar en qué lado en qué lado tú vas a cantar yo vas a cantar ahí pero dime el nombre tú me vas a ver tú vas a ver de qué dime el nombre doscientas veces esa es la persona que estoy en vivo hola Mara hola Mara que yo no voy a ser propulsor dime dónde tú vas a cantar yo voy a cantar en ética dónde tú vas a cantar tú dímelo mierda pero yo te sabe que era película película ¿qué fue lo que le hizo en la discoteca? tranquilo que estoy en vivo aquí oye yo estoy pensando que es película ahí usted pudo ver había una llamada entre Breiko y Sequi están hablando parece que estaban hablando de eso parece que estaban hablando de eso pero hay una confrontación ahí porque supuestamente ilegalamente supuestamente ilegalamente Sequi había estado hablando de los estudios mal de Boulin 47 cosas que llenó a Boulin más de lo lleno que él está y comenzó a remeter en contra de él dice él esta va a ser entonces Sequi le responde Sequi respondió a estas declaraciones y dice esta va a ser esta va a ser la primera y última vez que voy a hablar del tema del señor Hansel Teodoro es que Boulin mucha gente yo no le caigo bien y lo sé ¿por qué? porque mi forma es una forma burlona y tripona y soy un tipo muy real yo soy amigo del amigo y el que me conoce sabe mi corazón en mi corazón no existe maldad da el caso que el pana él cree que yo he hablado de él no tengo la necesidad de hablar de nadie el que me conoce sabe que yo voy de frente o quizás o quizás tú dirás él te retó y te dijo para pelear yo no tengo la mente de pelear con un amigo digo amigo porque yo pensaba que él era mi amigo sigue Sequi la gente es muy 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 ciseñera y mala ya se hizo viral eso me dijiste un madre en la entrevista de alofoque y te la dejé pasar me dijiste de nuevo sin ningún tipo de razón dijiste que Chimbala te dijo que yo hablé mal de ti o algo así y Chimbala lo primero que dice eso es mentira Mark Vick estaba presente en un party después de decirme en alofoque y le dije al menor 47 que mi mamá no era un rocue ni una tuta respétala señores que yo sé que hay sigue Sequi a mi me da vergüenza hablar de estas cosas porque yo he cambiado mi vida mi hijo tiene 11 años de edad y ya a esa edad los niños saben y están en la escuela y ellos aprenden y los amiguitos se cuentan y trato de ponerme los huevos porque yo ando en yo no ando en lo que era ando solo no ando en problemas con nadie y yo pensaba que usted era mi amigo no tengo necesidad de hablar de ti ni de nadie tengo dos manos mis dos pies y mi mente bien puesta yo no tengo necesidad de envidiarle a nadie mi mamá no era un rocue ni una tuta ni una ociosa ni la taron en la calle mi mamá en su casa se fue trabajaba para darle lo mejor a mi y a mi hermano y la memoria de mi madre ningún tigre puede ensuciarla así que así por así no te la voy a aceptar a ti ni a nadie no tengo miedo te tengo aprecio porque con los amigos no se pelea eso me lo enseñó mi madre que tanto mardices has cambiado los pesos que tú tienes te tienen ciego hermano es ese no eres tú o sea básicamente aquí sé que he expuesto de que luego de que bullying ha conseguido bonanza de que ya tiene par de pesos al parecer ha cambiado y que el dinero lo ha cegado dice el dinero cambia a la gente el dinero es malo tú quieres saber quién quién es quién dale dos pesos en el proceso usted va a enseñar su verdadera cara el lío que yo estoy ready tú puedes tener más dinero que yo yo pero yo tengo dinero y lo importante es que no ando pidiéndole a nadie que que al final es lo importante mucha gente te la va a dar a ti porque yo no les caigo bien o X razón dice yo no tengo miedo ni a ti ni a nadie sácate eso de la mente yo lo que no quiero es faltarles respeto aunque tú me lo faltaste hace rato nunca te he mencionado a Mercedes donde ella a mí lo único que me ha dado es amor he comido de la mano de tu mamá y nunca me verás diciéndote madre Dios me castiga y te repito no estoy en problema y no es por miedo es porque no estoy en eso yo estoy en mi mundo alejado de muchas cosas porque aquí los tigres de este movimiento el 90% son hembras hablan mal del otro y después y después se les ríen en la hipocresía no me gusta ni ando en esa m si somos somos si no no yo nunca me he vendido como que yo soy el más bueno ni el más humilde siempre he sido yo siempre así de claro y te curón pero con mi corazón limpio dice Seki continúa Seki aquí básicamente Seki lo ha expuesto como que que Bulín se vende el más humilde que Bulín dice el más humilde más cosas y miren ahí como es o sea poniendo a Bulín feo dice hay gente que te va a celebrar ese chiste porque tú les caes bien o porque yo les caigo o porque yo no les caigo bien no me interesa solo te digo que Dios te bendiga y de corazón lo siga haciendo en tu momento malo el único madre como tú me dices que estaba ahí haciéndote coro era yo y nadie te miraba y yo soy un tipo que Dios me premia porque yo tengo yo no tengo hambre en mis mejores momentos he grabado con gente que según el público está batido y yo grabo porque creo que el que ayuda para todo el mundo lleva el pan de cada día a su casa fin del tema y no hablo más del tema no me llamen para eso ni para cizañas ni para el mal rollo no quiero pelear ni discutir con nadie dice Zeki ah otra cosa no soy personaje de Mortal Kombat no ando peleando ando buscando dinero es mejor evitar y pasar por pendejo y pariguayo el guapo un pendejo y el pendejo se deja del guapo si el pendejo quiere dársela en guapo no estoy en problemas con nadie ni me interesa así soy un pendejo y les tengo miedo a bullying yo estoy pensando que quien me mantiene a mis hijos en un futuro después del problema no en el momento me copias ahí el de cierta manera aclara y habla ahí y deja ver entre líneas de que bullying se ha vendido como el más humilde de que bullying después que tiene un poco de bonanza después que tiene un poco más de dinero entre otras cosas ha cambiado que su discurso ha cambiado que todo que ya no es lo mismo o sea básicamente él lo lo expuso ahí lo expuso de mala manera y dando a entender señores y realmente señores bullying si vemos las entrevistas de bullying eran curona tripona ahora las últimas entrevistas de bullying son el de que montando pila el más tolón tontón el más vaina y el más de boca o sea no sé qué es lo que está pasando con bullying no sé qué es lo que está pasando con bullying pero sí pero sí realmente como que ya no es el mismo ni nada ojalá y él pueda reponerse ojalá y él pueda volver a enfocarse en ciertas cualidades en ciertas cosas y que él pueda que él pueda él 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 decirle espérate esto no es así esto es así y que él venga y diga coño yo estoy mal déjame hacer esto mejor así 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 ojalá ojalá y él pueda hacer eso ojalá y él pueda de cierta manera y realizar eso porque está está medio funny está medio funny esa actitud de él y él ponerse de esa manera vamos a ver qué sigue pasando esto es Jairo Comenta bye bye Jairo Comenta jairo Comenta Gracias.